Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida al FilTV como cada viernes por aquí en la pantalla de Canal 10. Estamos saliendo en vivo, nos espera una hora por delante para compartir toda la información y el análisis político de esta semana. Voy a decir una obviedad, ¿no? La agenda política estuvo cargadísima, caliente, con el foco puesto nuevamente en la reestructuración del gabinete del presidente Alberto Fernández. Junto a Cristina Fernández de Kirchner y el que era el jefe de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, triangularon un nuevo esquema de poder inédito porque hay que decir con el surgimiento de Massa, la aparición de Massa como superministro, estar a cargo de economía, producción, agricultura, también a cargo de las relaciones con los organismos de crédito internacional. surge como una figura central en el gabinete después de Cristina Kirchner y que baja un peldaño a la ya devaluada autoridad de Alberto Fernández. ¿Cuál es la expectativa que ponen en el peronismo de Córdoba? Eso lo vamos a estar charlando con la vicepresidenta de la legislatura, Nadia Fernández. El gobernador Schiaretti hoy estuvo en la rural y dio algunas pistas sobre eso. Prefirió mantenerse cauto, evitó hablar directamente sobre la figura de Massa y por supuesto pidió a la coalición oficialista que atienda los asuntos importantes que lastiman el bolsillo de los argentinos. Otro de los temas en los que pondremos la lupa esta noche es en el sector productivo del país, en el campo, que en la rural, bueno, intentaron mostrar la potencia productiva y enviar un mensaje contundente frente a las disposiciones del gobierno nacional que está ávido de generar y que ingresen dólares a la ya tan menguadas reserva. Vamos a hablar con una autoridad, en este caso con el intendente de Jesús María, Luis Picat, con el que también vamos a charlar de cuestiones partidarias y que hacen a Juntos por el Cambio. Hecha la presentación de los ejes por los que vamos a discurrir esta noche, vas a presentar a Felipe Osman. ¿Cómo va, Felipe? ¿Todo bien? ¿Te extraña el fin de semana? Gracias por el aguante. ¿Cómo va, Felipe? ¿Cómo viste esta semana? Schiaretti se aparta de la línea opositora al gobierno central. Por lo pronto habrá estado eclipsada la agenda por los asuntos nacionales, pero bueno, ahora ya vamos a conversar con nuestra invitada, que es una actora muy importante del peronismo, a ver qué nos cuenta de cómo ha caído. ¿Cómo estás, Nadia? Bienvenida a Alfil TV. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, Nadia, Massa, superministro, es el último tanque de oxígeno, dicen algunos que ya tiene la coalición en el frente de todos. ¿Cómo analizaron desde Córdobas del peronismo esta designación? Bueno, puedo hacer una caracterización más en términos personales, porque lo que hay no es un posicionamiento desde el gobierno en términos oficiales, sino más o menos lo que vamos conversando todos en las calles, en las instituciones en las que uno visita, donde obviamente en el día de hoy y parte del día de ayer fue un tema inevitable. La verdad es que a este gobierno le falta fundamentalmente liderazgo y el respaldo que se necesita desde la fe pública, digamos. Cuando no hay firmeza, contundencia y unidad de criterio, y hay una enorme crisis política dentro de la fuerza gobernante, eso está permanentemente en la agenda y no la gestión. Y no se atienden los problemas fundamentales importantes. Y además, bueno, se asumen o se posicionan con determinados enemigos, digamos, este tratamiento de los sectores productivos del interior del país, también es un tema, digamos, un abordaje ideologizado que la verdad es que termina complicando aún más las cosas. Me parece que los sectores productivos que aportan también divisas necesariamente y que están vistos siempre desde una lógica del conflicto, me parece que es un problema y que es una característica y una marca de este gobierno y de los anteriores. Y bueno, eso hace que existan políticas hacia el interior equivocadas. La relación del peruanismo cordobés con Massa fue, bueno, muy fructífera e intensa en tiempos de José Manuel de la Sota. Hoy el gobernador dijo que va a respetar y seguir respetando la relación institucional. ¿Tiene diálogo hoy Esquiareti con Massa? ¿Han tenido momentos de encuentro previo o de diálogo previo a esta designación? No, lo que sí, bueno, nosotros tenemos nuestros diputados nacionales. Las relaciones institucionales dentro del Congreso Nacional y de la Cámara de Diputados siempre son a través de nuestros diputados. ¿Y cómo era esa relación? Es una relación institucional buena. Nosotros hay proyectos en los que no acompañamos y otros proyectos, como ustedes sabrán, nuestros diputados han acompañado, sobre todo los que hacen a la gobernabilidad, pero también esto tiene que ver con un rumbo que tiene que corregir el gobierno nacional en donde nosotros hemos hecho observaciones fundamentalmente a través de nuestros diputados y de nuestra senadora. ¿Qué creo? Creo que el gobierno nacional tiene que agarrarle el pulso a la política y lograr mayor nivel de diálogo y políticas de concertación para encauzar el rumbo y darle fiabilidad a la población. Cuando hay crisis interna y se habla todo el tiempo de la novela, de la crisis política, de una alianza gobernante... A eso iba. Eso la verdad es que genera enormes incertidumbres y uno ve que hay enormes faltas de muñeca política. Muchas veces dijimos que Cristina Fernández no lo dejó gobernar finalmente a Alberto Fernández, que bueno, quedó como una suerte de títere. ¿Crees que le va a dar vuelo a Sergio Massa para la toma de decisiones rápidas y enérgicas que se necesitan en este contexto? Yo creo que Cristina es la principal accionista de la fuerza gobernante, por decirlo de algún modo, la que mayor respaldo electoral tendría. ¿No es la dueña del poder? Creo que es una accionista importante, pero también creo que tiene que haber unidad de criterio. Mire, nosotros somos una alianza que gobierna también, pero hay liderazgos claros. Nosotros estamos integrados por fuerzas políticas que piensan muy distinto, si se quiere. Pero lo cierto es que hay un acuerdo en puntos centrales en donde Esquiarete además es extremadamente prolijo y eficiente en el ejercicio de la conducción de una provincia y que garantiza gobernabilidad y que da certidumbre a los sectores productivos de esta provincia. A mí me parece que lo que falta es precisamente eso, es decir, la madurez y el aplomo y la sensatez necesaria que se requiere como requisito para gobernar. Eso es lo que me parece que está pasando. Es decir, cuando uno ve que los números macroeconómicos están bien, pero que lo que se pone en la agenda son las disidencias entre un sector y otro del gobierno, la verdad es que es una cosa insólita. Masa parece como la última luz verde o la última esperanza que tendría el gobierno para la política, para el acuerdo, para la sensatez. Ojalá que así sea. No significa que se arregle todo, digamos. Nadia, Vigo dijo que no hay interlocutores en el gobierno. Masa puede ser uno de ellos y apuestan. Ojalá, creo que sí, que el problema es ese, que coincido con Alejandra, que no se sabe con quién hablar, cada ministerio es una unidad, es un gobierno que aparece como fragmentado, pero fundamentalmente porque nosotros lo que necesitamos desde el interior, desde nuestra provincia, que lo venimos reclamando, es mayor equidad, es discutir la matriz energética de la Argentina, es discutir el tema de los biocombustibles, que lamentablemente Masa a nosotros no nos dio, y por decirlo de algún modo, no se portó bien con nosotros y con los sectores productivos, productores de biocombustibles de la provincia. En aquel momento la verdad es que tuvo un posicionamiento más favorable a los sectores petroleros que a la matriz energética del biodiesel y del biotanol. Entonces para nosotros la verdad es que desde ese punto de vista no coincidimos en todo, pero espero, por el bien de todos, que exista un posicionamiento más federal por parte de Masa y que empiecen a resolver cuestiones centrales. Nadia, si nos ponemos a observar la proyección nacional que ha dicho estar buscando escarete con un acercamiento con Manes, con la construcción de un espacio por encima de la grieta, un espacio que debería ser de centro, ustedes no le ponen ese rótulo, pero por todo lo que se dice y por las definiciones que se les escucha hablar, sería un espacio de centro. El empoderamiento de Masa, que implica, se entiende, algún viraje del frente de todos hacia la derecha, un Masa que además fue parte por momentos de alternativa federal que compitieron interna con de la Sota, ¿obstaculiza de algún modo que cuaje este espacio de centro dentro del cual sería parte el gobernador? ¿O vos crees que ya es un personaje totalmente identificado con un extremo de la grieta? Yo creo que Masa está hoy integrando una fuerza gobernante del frente de todos, en aquel momento cuando hubo intentos de una tercera vía, tercera posición o superadora de los extremos, creo que, bueno, Masa se quedó con uno de los extremos, por eso está donde está. Creo que no obstaculiza, yo creo que el modelo de Córdoba, que es el modelo que conduce Schiaretti y que moldeó Schiaretti, hoy es una alternativa real para la Argentina. Y ojalá que eso prospere, ¿no? Me parece que lo que hace falta son dirigentes que cada vez lo ven con Schiaretti con más expectativas, fundamentalmente frente a estas crisis que son justamente de falta de sensatez a plomo y de muñeca política para conducir los destinos de la Argentina. Entonces sigue siendo una opción y creo que hoy más que nunca. Si Masa da en la tecla, ¿lo ven como un candidato que puede reunir las distintas expresiones del peronismo para una candidatura presidencial? No, la verdad es que yo te diría que para mí creo que no significa una salida para la Argentina. Digamos, candidatos en candidatura en este contexto, a mí me parece hasta imprudente estar pensando, digamos, en este momento en el que asume un ministerio, un enorme ministerio Masa, sería una locura que esté pensando sin haber arrancado nuevamente una candidatura presidencial. A mí me parece que se tienen que poner rápidamente a trabajar y a mostrarles resultados a la gente, ¿no? Porque vamos a llegar a un diciembre cuando sabemos lo que significan los diciembres para todos nosotros y además con una inflación que nadie puede parar, en donde la gente la está pasando bastante mal y donde hay una incertidumbre enorme para los sectores productivos de la Argentina, que son los que en definitiva le dan trabajo a la gente. Nadia, nos tenemos que ir a la pausa, al regreso quedas en manos de mi compañero porque vamos a hablar del peronismo y la sucesión. Ya volvemos.